Vamos a arrancar con media huella y la huella con la que empiezo en todos lados hace tantos años que es de la huella larga, ¿sí? De Víctor Abel Jiménez y Raúl Alberto Ruiz Díaz como para ir calentando un poquito el horno. Ya tan solo esta pera, lo que hace un tiempo fuera mi rancho hasta el humo del pucho noto en la vista que se ha ganado vamos, vamos mi flete, vamos mi sai, vamos andando un camino de ausencias a los dos juntos nos abre el paso una huella de recuerdo y otra desolvido que duele tanto y entre olvid y recuerdo los años lerdos fueron pasando a Malaya la vida, todas las cosas que me ha quitado quien pudiera de nuevo volver al tiempo que ya pasó una huella de penas solo nos queda sai, no a los dos así es, así largamos de a poquito Gregorio de Madariaga ahí va, ahí va bueno, Gregorio de Madariaga, un gusto estar de este lado y bueno, acá está Sol, como siempre muy buenas noches este, vayan diciendo como se escucha también y bueno, vamos a hacer, ya que estamos haciendo fragmentos de los discos quien se acuerde de alguno de los temas o escuche mi música y quiera pedir alguno o me avisa y listo pero vamos a arrancar, ahora vamos a hacer un triunfo o medio triunfo de Enrique Usali y Alberto Merlo Mal tiempo y dice así ya se largó el temporal sin darse tregua un momento sin darse tregua un momento y en su atropella del viento lo hace crujir al sausal lo hace crujir al sausal el agua en los cañadones rebosan las palangas rebosan las palangas y hacen barullo las ranas molestando a los silbones molestando a los silbones el viento pimiendo afuera que se abra una puerta espera para ganarse las casas y la gente en los galpones está velando capones en resplandores de brasas mal tiempo de Enrique Usali y Alberto Merlo bueno, tenemos algún comentario más si, Gregorio de Madaria dice que se ve de 10 y dice un gusto como siempre Bárbaro Tomás Penasino conectado desde Bunge muy bien, un abrazo viejo viejos el Alberto Gato Pérez buenas noches, saludos desde San Antonio de Areco Gato querido bueno, los que conocen mi repertorio vayan pidiendo temas vamos a hacer medio porque lo que hice fue poner en carpeta los tres discos que son los últimos tres discos que son algo así como 36 temas así que si hago 36 temas nos vamos de acá a la una en la mañana y la petita está media cansada que vino a natación así que vamos a hacer ahí un purri purri dijo un loco quería decir quería decir popurri acá hay un pedido de Susana Audicio dice un pedacito de la orquesta bien para mi madre a ver un pedacito de la orquesta que están allá en mi pueblo en mi pueblo natal en Bunge partido general Villegas porque a veces lo confunden con el de la bandera de Boca Bunge no, no, no nada que ver esto es mucho más chico mucho más lejos mucho más lindo una mañana como cualquier hoy se levanta en la oscuridad la orquesta de las gotas de lluvia toca y no piensa parar de tocar otro día cuenta el almanaje viernes feriado para el bañil el campo brava entre los trigales hoy la tierra es barro que vuelve a latir el riego divino hará lo suyo nadie lo esperaba grata sorpresa en la vuelva noche mirando la luna me dijo el secreto viene la orquesta mujeres amasan húmedas siestas el pueblo está de fiesta llegó la orquesta dará funciones dice la radio que toque que suene llegó la orquesta así es medio chamamecito que lo compuse hace varios años cuando decían que iba a ser la peor obsequia del siglo me parece que ya está está superándola ampliamente y bueno la orquesta espero que que empiece a venir más seguido y a tocar con este con mayor cantidad de de notas que sería el agua ¿no? porque es tan necesario ya por todos lados ya hay peste relacionada a la seca bueno yo le comento a la gente que por ahí está un poco alejada de todas estas problemáticas que tienen que ver con todo como le decía el otro día a mi hijo el pan viene del trigo el trigo viene del campo la carne y tantas cosas que que bueno que con estas peste con esta sequía con todo lo que se da se complica y bueno repercute en la vida de todos en los bolsillos de todos también así que bueno esperemos que venga la lluvia copiosamente sin viento el pago de borrego el otro día estoy hablando de un amigo estuvo bravo el viento así que buen abrazo a todos por allá bueno ¿tenemos algún comentario más? va acá dice tu madre gracias besos a todos muy bien bueno no sé cuántos seremos estamos probando de a poquito este porque bueno está medio complicado la lectura y todo no veo muy bien pero bueno no 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 te querés ponerlo anteojo es un problema pero bueno acá es de Quilmes Carlos Quilmes buenas noches dice Carlos buenas noches Carlos es un gran difusor de la música de la llanura yo incluso he conocido muchas obras que incluso he grabado gracias a que él sube desinteresadamente los videos y las obras a su canal que tiene un canal muy 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 copioso de muy grande de y muy nutrido de cantores de milongas de todo lo relacionado a la cultura y a la música surera incluso ha compartido obras mías y él sé de todos los derechos no no es por ahí como otro que que bueno tendrán sus sus ganancias por tener canales numerosos y con muchos suscriptores así que es alguien que lucha desde su casa con su computadora buscando buceando música de la llanura para que esté al alcance de todos a través de este medio así que Carlos muchísimas gracias no nos conocemos en persona todavía así que bueno muchísimas gracias por lo que haces por la música y también por difundir lo mío aparte creo que tiene de las mejores descripciones mías la hizo él de los currículos porque hay algunos que agarran y dice a los cuatro años tocaba el bombo el toc lo que pone en la descripción me parece lo más exacto que he leído así que gracias de nuevo bueno no piden nada bueno yo voy a seguir entonces recién hice la orquesta es de raíces y versos raíces y versos lo grabé en el 2013 después vino Cantor Buenerense 2015 que ahí es todo netamente surero en el 2013 se había grabado algo de Chupanqui y incluso en el 2009 que es un EP que no está por ningún lado porque cantaba con voz de otro diría el viejo no voy y era porque bueno me estaba desarrollando así que bueno y tenía que aprender a usar lo que Dios me dio así que ese está medio desaparecido el primer EP pero vamos a hacer de raíces y versos Cantor Buenerense y la tradición que es el último del 2021 bueno a ver voy a hacer ya que está ahí Carlos se la dedico vamos a hacer medias estoy haciendo para los que se anotan recién a esto estoy haciendo medias para que sea un poco más dinámico y podamos cumplir con algunos pedidos y cuestiones cumpleaños al patrón esto es de Pedro Rizzo la letra Héctor del Valle la música y esto dice algo más o menos así el patrón y la patrona sin que hiciera falta un ruego bailaron rompiendo el fuego cuando arrancó la acordeón a la muchachada gauchona entró a buscar compañera y como haciendo escalera en la cordial tremolina yo me floreé con mi china pazuqueando una ranchera haciendo troja en las fuentes se servían las empanadas al instante preparadas para consumirlas calientes y entre dichos ocurrentes abundando el bebraje sin que la risa se ataje entre bromas muy atentas se veían las mozas contentas y más contentos en la muchacha y cuando el sol tocó el suelo con sus horas bien corridas después de las despedidas yo y mi china al samuelo trajo la noche un consuelo tras el calor de la siesta y cuando entre sus protestas nos daba entero su adiós comentábamos los dos que linda estuvo la fiesta cumpleaños cumpleaños al patrón fragmento todos estos temas si los quieren escuchar enteros están en youtube o en spotify y amazon y no sé cuánto y apple y bueno estamos en todos lados estamos en todos lados porque hay que llegar a todos a chicos grandes y al exterior y según lo que dicen ahí los números que me pasan es que después de buenos aires la segunda ciudad es montevideo y eso antes era muy difícil porque uno tenía que mandar los materiales al exterior con el costo y demás y hoy en día llega automáticamente digamos qué va a ser lo bueno de de estas cosas modernas ¿tenemos algo más? no, Gregorio de Badallera dice ahí que compartí en un grupo de facebook muchas gracias muchas gracias hay muchos gringos pero por ahí algún aficionado se suma muchas gracias Carlos de Quirmez dice gracias por sus palabras bueno perfecto perfecto si no piden hago lo que quiero dijo bueno a ver vamos a pasar a la tradición algún temita de la tradición ah voy a hacer esto cuando surgió la idea de grabar de hacer el disco esta es la tradición que va a tener una segunda parte seguramente de ahí viene pensé en la tradición de todo nuestro país y también de la tradición que compartimos con los uruguayos y con los brasileros del sur del Brasil sobre todo los caullos y esto es algo que yo lo he escuchado por chalar cuando tendría 11 años con Gamolet en un cassette y es una chamarrita muy conocida de Aníbal Zampallo Aguardiente Brasilero te conozco en el aroma haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma Aguardiente pelo vallo peliagudo como aquí por tu culpa el aparejo me lo corto su rubí y la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional se quedó en la canta implorar dando vuelta el alma mía lo mesmito que el cuadrero topando la policía Aguardiente volvedor te conozco en el frasquillo te me va por la malicia y me volvé por el cuchillo la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional Aguardiente Aguardiente de menorio corredor como centella y el final se levantará pa' hacer teclear las botellas Aguardiente de bautismo bendecido y subidor quedan solos los compadres con el cura y el cantor y la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional y la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional la cañera la hice completa porque es cortita, como batalla de chancho ahí decía Gatos Pérez, hacete una, Panchito, de la tradición jajajaja, dale, hijo pichón, qué hijo de mí, qué grande hacete una, gatito bueno, para acá todo el Ale y el Hilario que se están preparando ahí para la marcha de las estancias Hilario hoy me parece montado ya solo que grande es ese Uri así que bueno, grandes amigos de los Pau de Areco que hemos compartido muchas y las que nos quedan por compartir, así que un abrazo grande a los tres, más bueno para los otros dos que están en Sarmiento o en Buenos Aires, los otros guris y el gato bueno, la tradición esto es un verso de Baldo Gauna y dice así yo les canto con esmero a la gaucha tradición poniendo mi corazón para enseñar al extranjero lo que es un gaucho campero que simboliza mi raza no, imagínate a las acapa tú se ahí está que ha y hasta el toro más mento lo hace cimbrar de la guampa al trabajador rural también mi verso me dedico y en pocas palabras pico que es un criollo sin igual pa' que ano pa' echar un pián dar contra el suelo un ternero carmear sin cortar el cuero ni establar una tropilla ni acostarse en la gramilla poniendo por matra el cielo ancina la tradición y la cultiva el cauchaje al que le sobra coraje y le sobra educación y tiene una condición a estorbar nunca se mete a nadie a juicio somete lo digo con claridad le gusta la libertad y es justo que lo respete así es la cosa como se escucha che se escucha bien alguno que comente que quiera por ahí se unió Brian Retamoso buenas y santas paisanas escuchando atentamente desde Capilla del Señor mirá acá nomás a unos kilómetros así es bueno tenemos gente de Madrid gente de Capilla de Quilme de Areco de Bunge se va juntando se va juntando la cosa se va poniendo lindo el baile dice se escucha de 10 dice Mariano Martino que grande Francisco Salosa son saludos enormes Mariano Mariano un grande dice tu papá sacudir un fragmento de la obra de Tarnota que grabaste un cantor valerense ah bueno está bien sí cómo no bueno se escucha Bárbara Mariano así que perfecto sí estamos acá con un micrófono de los buenos digamos estamos por eso YouTube porque estamos transmitiendo con más calidad que antes así que bueno esperemos sé que no es lo mismo que Facebook que por ahí uno tiene muchos más seguidores o Instagram y esas cuestiones pero bueno vamos a empezar a probar por acá ya que después el video queda la gente lo puede ver este y bueno lo puede volver a escuchar el que no pudo y bueno se tendrán que avivar para la próxima y suscribirse porque uno lo único que busca con esto es difusión es así llegar a ustedes y sobre todo a los que por ahí va a pasar un tiempo hasta que nos crucemos en persona porque por ejemplo le andro argento dice saludos desde Juan Bautista al barrio de Tucumán mirá 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 que justo mirá que justo y bueno un abrazo a la gente de Tucumán y bueno quien dice por ahí llegamos a tocar en algún momento Tucumán pero mientras tanto tenemos YouTube cuando fuimos a ver a Carnota le dijo a la gente dice cree que yo nací en Santiago del Estero otra gente cree que nací en La Pampa otro cree que nací en Corrientes pero yo soy porteño pero bueno tenía una gran sensibilidad bueno marcó un hito en el folclore es como que más allá de que fue en su momento por ahí no entendido de entrada pero un compositor de la hostia y esto lo compuso él y dice así letra y música artesano del silencio comentan que fue vaqueano para la doma y la pielada ligero para la visteada enlazador contra el campo juventud de un amor blanco que se le murió en el alma si descuelga la guitarra con sus manos de madera toda la tierra lo espera para beber de su boca y en cuanto canta una copla viene el viento y se la lleva el rey de la soledad porque cultivó el silencio en el crecioso y yo viejo con él morirá algún día sin llanto mi despedida con su caballo con su caballo y sus perros artesano del silencio artesano del silencio una milonga de Raúl Carnota de mi disco cantor bonaerense bueno acá saludan desde el caballito Kevin Murphy hermosas interpretaciones y aparte buen sobero dice un abrazo y buen abrazo desde el caballito muchas gracias y bueno que va a ser uno salió malo para la pelota había que compensar por otro lado no había mucha vuelta bueno a ver voy a hacer algo de raíces y versos a mí me gusta mucho la música litoral no sé si por una cuestión de que mi abuelo era acordeonista pero bueno siempre me ha gustado y algunos chamamés algún que otro chamamé compuesto y también he interpretado y grabado unos cuantos y voy a seguir interpretando y grabando porque me gusta y lo hago con el mayor de los respetos a la gente que se dedica a eso y esto es de Antonito de Rorros y lo hago con Patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va, calcina al monte un sol de fuego, María va, temor bombero, palmariestero, María va. Hizo la siesta, ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va, con el tabacal, su paso, María va, y se bebe el sol. ¡Qué buenas duendes! María, María, María. Mira, cortante. Iván, ¿qué va a ser? Acá, Carlos, ¿de qué me dices? ¿Será posible que interpretes tu huella a huella de pueblo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora en estos días, vamos a, con una foto que, bueno, que estamos ahí compilando. Este, voy a hacer un video de la huella esta de pueblo, así que, bueno, ya tendrán novedades, se vienen muchas cosas este año a materia de producción y esas cosas, así que, bueno, son ideas que se me van ocurriendo. Y, bueno, para también ir desglosando el disco, con imágenes y, bueno, nada. Todos difusión. Huella de pueblo. Uno vuelve a la huella de la creencia. Para sanar de olvidos, tras larga ausencia. Reencontrarse en la calle, de aquella infancia, con recuerdos y juegos, tiempo y distancia. Esta huella de la creencia. Esta huella que viaja, sueños rezeros, con un verso que es patria, voz del surego. Tantos rumbos marchados, tantos caminos. Esta huella de la creencia. Esta huella que canto, es mi destino. A la huella, a la huella me voy, cantando. Pueblo de Villanubia, te estoy nombrando. Media huella de pueblo, que me pertenece, dedicada a mi pueblo y a todos los pueblos donde he vivido. Y tantos amigos, colegios y cuestiones. Bueno, vamos a ver esto de la huella de pueblo. Que esto es de mi último material. Que para el que recién se engancha, les vuelvo a repetir que está en el Spotify, dijo uno. A ver, vamos a hacer esto. Que le pertenece a una persona que, ya no está entre nosotros, pero en su momento me ayudó mucho. Me dio varias manos y datos. Y siempre fue muy generoso con su información y con compartir lo que sabía, como fue Don Atilio Reynoso. Así que, en su homenaje, este estilo que grabé y que él lo pudo escuchar, pude tener ese placer. Y bueno, vamos a hacer un fragmento de Estampa de un tomador. Estampa de un tomador. Es mi bosque tremontando desde un pelaje total. Y en un andar a mismado y Pinta le anda sobrando. Lo vine como probando, de la boca y de la rienda Para que vea el que entienda, que no lo está zancochando Habrá de sacarlo blando, para trabajar hacienda De su maestría se gala, guiándolo con el revesque Hace un robusto palenque, cerquita de un viejo tala Toca el sombrero en el agua, en un saludo cordial Acaricia al animal, desmonta y talas de la grupa El mar de riendas agruza, le atá en el ponte al baluá Un estilo, una de las formas musicales más lindas que tiene nuestra música folclórica Y que está muy, digamos, arraigado a la zona de Cuyo y obviamente a nuestra pampa húmeda Brian Retamoso dice, con estapa de un domador fue que lo descubrió Francisco, lo tengo como caballito de batalla su versión Dice, justamente se me estaba por solicitar, maravillosa interpretación Muchas gracias Y Leandro Argento de Tucumán te pide la tradición Dice que es por la que te conoció Recién ya la hicimos Dice que le encantó, llegó un poquitín tarde Recién la hicimos, pero bueno, bueno Hay muchas más, hay muchas más Bueno, qué lindo, qué lindo Queriendo lo que se da con la música Esto está bueno porque yo creo que también es un contacto con la gente de otros lados Que por ahí uno no los ve en persona Y bueno, la verdad que es una caricia al alma saber eso Bueno, hicimos un estilo Hicimos huella, hicimos triunfo Hicimos una chamarrita A ver, vamos a hacer Zamba hicimos o no hicimos zamba Ah, no hicimos zamba Bueno, voy a hacer una zamba A ver qué zamba puede ser De Vamos a hacer una zamba de Esto que es Países y versos Bueno, este tema Tiene que ver mucho Yo siempre digo que canto cosas que siento O compongo Muy poco, pero cosas que Que me pasan O que he aprendido De este breve Pasar por la tierra Y bueno, esta canción Se llama Mi Esencia Porque tiene que ver con eso Que es lo que yo soy Un nómade eterno Una persona que siempre está Buscando Hacer lo que le haga bien Y tratando de expresar Todo eso Con la música O con las artesanías Y esas cuestiones Porque algunos conocen Así Esto, media zamba De Mi Esencia Que dice La segunda parte Con los años Fui encontrando Esa esencia Que en la prisa De ser joven No observó El aire de mi hogar Calor de una amistad Forjada en hierro Pese a tanto andar El aire de mi hogar Calor de una amistad Forjada en hierro Pese a tanto andar Hoy deseo Verte con aquellos ojos Aunque mucho has cambiado Es normal Pero siempre estarás Paciente hasta encontrar Tus hijos Que se vuelven a abrazar Pero siempre estarás Paciente hasta encontrar Tus hijos Que se vuelven a abrazar Mi cuna es mi país Mi sueño vive aquí Buscando el camino Que me acerque En esta tierra fui El niño que soñó Con volver Ser fruto Ser raíz En esta tierra fui El niño que soñó Con volver Ser fruto Ser raíz Así es la cosa Pero bueno Uno de chico Veía a este hermoso país Con otros ojos Después uno va creciendo Y se va dando cuenta Que con el tiempo La gente por ahí Se distancia Por cuestiones que Que bueno Son a veces bastante Insólitas Y hoy en día Hay muchos argentinos Están distanciados Por la situación Político-económica De nuestro país Y bueno Es normal A todo le pasa No estoy diciendo Ninguna novedad Pero bueno A veces está bueno Tomarse un respiro De esos pensamientos Y refugiarse En lo que es nuestra esencia En lo que tenemos Como argentinos Que eso No hay político Que lo vaya a cambiar Lo que tenemos De buena gente Y de ponerle el hombro A todo Nunca fue fácil Nunca va a ser fácil Así que bueno Por eso en esta Sama Nombró un poquito eso Ojalá De a poco Se vayan disipando Las Neblinas Que nos distancian Bueno Volvemos Un poquito para atrás Dice Don Atilio Reynoso Como olvidarlo Carlos de Quilmes Dice Una persona fenomenal Dice Leandro Argento Llegué tarde A la tradición Dice Bueno Después lo veo de nuevo No hay problema Y Tomás Penasino Dice Eso Muy linda Sama Vicente Bien Muchas gracias Bueno Dicen que horario Estábamos No tengo apuro No vamos a quedarnos Tampoco Está muy tarde ¿Quieres saber? Sí 10 menos cuarto ¿Ya metimos 45? ¿En serio? Bueno Bueno Vamos a hacer una obra Che A ver Yo le voy a cantar A mí me encanta Cantarle la lluvia Tengo una cosa así Que me gustan los días de lluvia A no sé cuando hay inundación Cuando hay inundación No me gusta tanto Pero Y pocos días de lluvia Ha habido así que Y la verdad que sí Sí Pero me gusta la lluvia Y Y me gustan Las milongas Que le hablan a la lluvia O que O que la nombran Pero bueno Es una cosa De chico No sé Me gusta el agua No pa meterme Pero Dijo Claro Como había un fumigador Como es No Como a Pucará Se rosa el agua Pero no la toca No, no Pero no es por suciedad Sino porque Bueno Uno Viste No sé Se ha criado lejos del mar Así que bueno Esto dice así Con la madrina del tiro Y un chúcar Y un chúcar Lo apoyará De traurillar el salado Va a cruzarlo De un suspiro Como soy hombre Que almiro La condición del vaguado Deje suelto al animal Que junto con la tropilla Fue buscando la traurilla Pa' salir Pa' salir Dentro de nunca Echa al suelo Los amentas Y bien Ganela salí Beruga Beruga Estúpida Entró a pegar Por su cuenta Se descargó La tormenta Y blanqueaba El campo entero Mientras uno Que otro Tero Mentoreaba la tropilla Entre unos cardos Castilla Daba el ángel Aguaseño Yo de repente pitaba O chiflaba En un estilo Y después De un rejucilo Se me hacía Que paraba Pero otra vuelta Tronaba Y le seguía Pegando siempre En mi china Pensando Un re de ventas El vuelo Eché una mirada Al cielo Monté y seguí Galopanto Me tiene agarrado Del pico Esa china Abusadora Que es para el amor Matadora Como Montura Es mi hijo Me echó Mordaza En hocico La indigna Pa' sujetarme Ya No puedo Dispararme Ni pegar La vuelta afuera Y voy por Esa donde quiera Sin que me importe Mojar Me Sarna con gusto Esto Letrón De Omar Membiel Una vez Un tío me dice A ver Pancho Tocate Lo más surero que tenga Lo más representativo De la provincia de Buenos Aires Y le digo Mirá Cuatro décimas En cuatro décimas Membiel Pintó Todo El caballo El gaucho La china El paisaje Todo 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 La indosincrasia Y el gaucho Espectacular Brian Brian retamoso Acaba de escribir Dice Sarna con gusto Y por corralera Sí señor Dice Decime Qué más bonaerense Que esto Así que Qué va a ser Qué va a ser Y así Y así Bien Bueno Vamos despacito Buscando La salida No se amontonen Bueno A ver Recién hice De La tradición Ahora voy a hacer A ver Vamos a hacer esto Luis Domingo Vero Uno de mis poetas Preferidos Hace poco Tuve el gusto De ver sus pilchas Y Y bueno Y Conocer Donde La estación faro Donde compuso Estación de la muerta Hay muchas historias De gente Que lo conoció Y bueno Todos me han hablado Maravillas Y bueno Justo el otro día Encontré un par de De panfletitos Que él vendía En las jineteadas Y eso Para Para buscar un mango Y Y están todas las Parte de sus versos Más conocidos Y bueno Nada Vero para mí Es Uno de los Grandes poetas No hay muchos De su nivel Hoy en día Pero Pero bueno Hay que seguir buscando Y seguir escribiendo Este O por ahí Yo no los conozco Y Y ojalá Sea así Y Y siga habiendo gente Que Que vea el paisaje Y escriba Cosas El paisaje Rural Y Y el paisaje De la gente Y escriba Estas cosas Por ejemplo Ya en los mozos No hay apego Por cosas que el campo enseña Y como no se usa leña Ni han aprendido a hacer fuego Yo a mi recuerdo Me entrego Y a nadie Quiero ofender No tienen por qué aprender Lo que tal vez no haga falta Pero a la vista resalta Que va muriendo El ayer Solo ha dejado por allá El tiempo Con su descarte Estamperas Por todas partes De gente Que ya no está Por ahí De casualidad Se ve a caballo Un paisano O alguna planta En el llano De los pájaros Amiga O para que alguno diga Allá vivía Fulano Pero aunque Me duele tanto Ver un boliche Sin pingo Donde Antaño Los dos vivos Todo era fiesta Y en tanto Bienvenido El adelanto Y hasta le grito Salud Y perdone mi actitud No estoy en contra De progreso Pero es que añoro Todo eso Que llenó Mi juventud Tiempo abajo Bueno Y nos vamos a despedir Nomás me parece La verdad que bueno Es una nueva experiencia Ya irán arrimándose De a poco Este Y bueno Nada Que Más que comentarles Más que agradecerles A los que estuvieron A los que se dieron A vuelta A los que pasaron un rato Si quieren seguir Escuchando mi música O los temas enteros En Spotify En Spotify Están los tres discos Que le nombraba En YouTube También Y si se suscriben La próxima No se lo pierden Esto No vamos a hacer Algo Muy 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 seguido Ahora Seguramente En marzo Allá arrancan Los trabajos Y las fechas En persona Pero bueno Cada tanto está bueno Esto de De poder cantarles A los que están lejos Y bueno Me voy Con A ver Por nombre Provincia De Buenos Aires No ando llorando Miserias No ando llorando Miserias Ni cobro para cantarlas Siempre preferí Aliviarlas Otros las hacen Comerciables Con el precio Incalculable Están Con la panza llena No mercachifla tus penas Provincia De Buenos Aires No hemos nacido Culebra No hemos nacido Culebra Los pámpanos Son serviles Con los conciertos Reptiles Del pargatas Despreciables Que se arrastran Miserables Y andan chimangueando El cielo Eso no son De tu suelo Provincia De Buenos Aires Yo soy como Cueva Zorro Yo soy como Cueva Zorro No me toarse la mentira Y soy como Azahue Tira Que no le hace mal a nadie No quiero nada de balde Y lo que es mío Lo quiero Como argentino Para cortar Por ahí No dice final acá arriba Ah bueno bueno Lo que a vos te parece Gregorio de Malayaga Chao Buenas noches a todos Buenas noches gente Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video